Rusia lanzó este jueves la misión tripulada número 63 con destino a la Estación Espacial Internacional, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19. El lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-16 con la tripulación a bordo se llevó a cabo a las 11.04 hora local desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. La tripulación está compuesta por los cosmonautas rusos Anatoly Ivnishin e Ivan Wagner, así como el astronauta de la NASA Christopher Cassidy, que reemplazarán a los integrantes de la 62 expedición que regresarán a la Tierra el 17 de abril. Para Anatoly y Cassidy será el tercer vuelo a la Estación Espacial Internacional, mientras que Wagner trabajará en la órbita por primera vez. El lanzamiento se llevó a cabo sin la presencia de los periodistas ni las familias de los miembros de la tripulación debido a las medidas que se han tomado para prevenir la propagación del coronavirus.